Armando Urbina, el primer tanagrista de América El 25 de mayo de 1924 nació Armando Urbina en la calle Comercio de Guarenas, hijo de Cruz Ramón Urbina Camacho y Berta Ruiz de Urbina. Fue bautizado con el nombre de Cruz Armando, siendo apadrinado por sus tíos paternos Carmen Antonio Urbina y Bernabé Urbina. Transcurrido el tiempo, sus pasos se acrecentaron en conocimientos, impartidos en la Escuela Federal Graduada Ambrosio Plaza, la cual era solo para varones, estando bajo la dirección del profesor Octavio de Suce. Ya con 11 años de edad, Armando Urbina obtenía reconocimientos por sus trabajos artísticos incipientes. En la década de 1940, estudió modelado y vaciado en la Escuela Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas, misma escuela que en 1958 adquirió el nombre de Cristóbal Rojas. En ella, Armando adquirió técnicas de reproducción compleja junto al estudio exhaustivo de la forma y el volumen, comenzando así a realizar hermosas piezas de escultura. Ya concluida su formación y con tan solo 22 años de edad, Armando se inició como profesor en el Instituto Libre de Cultura Popular de Caracas durante el año escolar 1946-1947. Para la década de 1950, Armando Urbina había realizado con gran maestría modelados y vaciados de hermosas tanagras con un impresionante nivel de detalle. Aquellas estatuillas en la Grecia Occidental del siglo IV antes de la Era Común eran modestos pero de gran encanto, representando muy de cerca la vida cotidiana de la región histórica de Beosia, por lo que hoy en día conmueven aún más que las grandes esculturas realizadas en mármol. Armando Urbina logró traer al siglo XX esta técnica escultórica olvidada, plasmando en figura y volumen las creencias religiosas del venezolano, con sublime realismo y perfección. Su técnica le brindó a esta antigua expresión artística una nueva dimensión, por lo cual se le confirió el título de primer tanagrista de América. Después de una estadía en Argentina donde impartió sus conocimientos en una academia que llevó su nombre, Armando Urbina regresó a su terruño. El 21 de noviembre de 1952, día de Nuestra Señora de Copacabana, Armando Urbina fue condecorado y declarado hijo ilustre de Guarenas. En retribución a ese reconocimiento y dando muestra de ser un artista que iba más allá de sus tanagras, Armando Urbina regaló a Guarenas su escultura Canto a la agricultura. Esta obra invaluable representa aquellas Guarenas agrícolas, de tierras fértiles para la caña de azúcar, el café y el aguacate llena de jornaleros que se adentraban en los cañaverales. Armando Urbina nos presenta en esta escultura a una pareja de mestizos, uno a espalda del otro. El hombre, representando aquella fuerza de trabajo del jornalero guaranero, escardilla en mano y lleva consigo un saco de los frutos de esta noble tierra. La mujer, desnuda como la madre tierra, sostiene en su mano una vara de caña dulce, símbolo de la otrora guarinasa agrícola. Sus brazos están entrelazados como alegoría de una unión entre el hombre y la tierra, armonizando y protegiéndose uno al otro. Ambos están de pie, sobre el suelo fértil que nos brinda granos y frutas. Canto a la agricultura es aquella fuente de inspiración y lucha de Armando Urbina, quien de esa manera expresaba la necesidad imperiosa de proteger nuestro suelo, de conservar nuestras raíces, de conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta escultura le hacía frente al ineludible cambio que se avecinaba en aquella guarinasa agrícola en la década de 1950, cuyo suelo estaba siendo profanado en nombre del modernismo. Canto a la agricultura es una obra que debe ser preservada, dándose a conocer con orgullo y sentido de pertenencia. El 16 de mayo de 1956, Armando Urbina contrajo nupcias con María Teresa Portas Gargallo, unión de la cual nació su hija María Teresa Urbina Portas. Armando quiso dejar una huella imborrable en su terruño, dando siempre a su gente lo mejor de sí, lo cual le costó privaciones, desvelos y sacrificios que con amor y compromiso afrontó. Armando ideó la primera Feria de Arte Popular desde el 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 1960, siendo realizada en la Plaza Bolívar de Guarenas. Ese mismo año, ya convertido en pionero del arte, crea el Centro Experimental de Arte de Guarenas, con una escuela de música bajo la batuta del profesor Jaime Anguera, pintura con el profesor Daniel Romero, teatro con los profesores Amalia Pérez Díaz, Rafael Briceño, Edmundo Valdemar y César Gruber, así como la escuela de danza bajo la dirección del profesor Alberto Vegas. La gente de la Guarenas Romántica se volcó a las puertas de esa noble institución para incursionar en las diferentes disciplinas. Su permanente contacto con figuras como Román Chalbot, Juan Azujo e Isaac Chocron le otorgó a Armando una nueva visión, por lo que incursionó en el teatro, escribiendo y dirigiendo en 1963 su primera obra, titulada Por debajo del círculo dorado. En 1966 escribiría una de sus obras maestras con alto contenido social, La Voz de Prometeo. Posteriormente escribe las obras teatrales, El Pueblo Pone Los Muertos, El Rostro del Payaso, Sangre sobre la Geografía de América, El Nuevo Servidor, Experimento V y Una Ley para Hombres. La noche del 26 de abril de 1963, Armando Urbina abrió las puertas del teatro El Corral. Situada en la calle Colón del Pueblo Arriba de Guarenas, esta sala fue decorada con caña amarga, bambú y coleta. En este espacio los guarineros disfrutaron de las presentaciones del Ballet Nacional de Venezuela, junto a su estrella Sandra Rodríguez, del Grupo de Teatro Universitario de la Escuela Nacional de Ópera, así como los recitales de Fedora Alemane y Mariana Urgueles. Su peregrinar lo llevó a la ciudad de Los Teques, donde fundó el Grupo Ariete. Luego partió para Barlovento, donde fundó el Teatro Negro de Barlovento, con sus obras Malaví, Maticú, Lambí y Changó. Armando Urbina recorrió la geografía nacional, cruzó la frontera, fue al Caribe, a las Antillas. Su constante voluntad lo llevó a crear el nuevo taller de arte escénico. Fue un artista aclamado que recibió 26 premios internacionales. Otras de sus obras de gran reconocimiento son Su excepcional talento artístico es reconocido en salas de renombre internacional, como lo son el Palacio de Exposiciones de París y el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, donde aún se exponen sus obras. El 28 de febrero de 1983, en la ciudad de Caracas, dejó de existir Armando Urbina. Su pueblo, junto al canto del Teatro Negro de Barlovento, acompañó sus exequias a la iglesia Nuestra Señora de Copacabana. Sus restos reposan en el Cementerio General del Sur. Guarenas tiene una gran deuda con Armando Urbina, quien dedicó lo mejor de sus esfuerzos para cristalizar un sueño, ese sueño que se tiene de niño. Armando, en su caminar, debió recoger muchas piedras para poder transitar ese camino, pero nunca pudo ver a su Guarenas convertida en el pilar y eje cultural que soñó. Y así, hoy conmemoramos el centenario de su natalicio. Armando Urbina es parte de la Memoria Histórica de Guarenas. El Centro de Visita es parte de la Memoria Histórica de Guarenas.